Omar Acosta, presidente de Rivadavia para Impacto Deportivo de la Illa Deportiva. Bueno, acaban de recibir una ayuda económica de la municipalidad. ¿Cuáles son los proyectos y a qué va destinado el dinero para el club? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los proyectos, como siempre, para seguir creciendo en el club. Y esto nos sirve para todo lo que tenemos de viajes. Esto lo utilizamos pura y exclusivamente para los viajes. Tenemos muchos viajes a largo, como Capillo del Monte, La Falda, Huerta Grande, parte de Córdoba, con inferiores, primero reserva y mujeres. Así que nos viene espectacular y sumamente agradecido a Esteban, a Seba. La verdad que siempre están muy atentos con el deporte en Carlos Paz. ¿Cómo se lleva un club adelante como presidente sabiendo lo complicado que es? Y más, como en el caso de usted, que participan en el Lía Punilla, por ahí los viajes son mucho más largos. Sí, es verdad, pero hay que trabajar. Hay que estar siempre haciendo eventos, haciendo cosas para salir adelante. Si te quedás quieto y no organizás nada, no vas a poder salir adelante. Hay que trabajar. ¿Proyectos, sueños que tengas a futuro para el club? En realidad quiero, en proyectos como crecimiento del club, me gustaría tener la cancha grande con sintético. Sería lo ideal hoy. Pero bueno, esperemos que aparezca algún privado y lo quiera hacer. Y después, seguir trabajando como estamos y que haya un cambio importante en el club esportivo Rivadavia. En lo deportivo y en las personas, sobre todo. Ya siendo un poco hincapié en lo que es el fútbol de la Liga de Punilla. ¿Cómo ven hoy en día los cuatro equipos carlos pacenses que participan? La verdad, bueno, nosotros en Liga de Punilla, hoy si vamos por el tema puntaje, tabla, no estoy muy preocupado. No estamos bien, Rivadavia este año no está bien. Pero nosotros estamos en un momento de cambio. Tenemos mucha gente joven. Lo están haciendo espectacular, están bárbaros. Y los resultados se van a dar porque están trabajando bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y antes, para cerrar, ¿algún mensaje que le quiera dar al hincha de Rivadavia? Decirle a la gente de Rivadavia, a la familia de Rivadavia, que siga acompañándonos como lo están haciendo. Que sigan confiando en que estamos trabajando bien. Y que con la ayuda de ellos también vamos a salir adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.